Es que decía enlaces del juego Puta madre, cabrón Pero aprendieron a usar la copa ayer Pero rápido también creen una cuenta para que aparezcan sus nombres Lo refiltré, boludo, no Pasaste uno nuevo, listo, uno nuevo Pasé uno nuevo El que enseña esto es un escúpido ¿Quién es Alfonso Martínez? Yo, yo, yo ¿Por qué sobrevivimos el día de hoy? ¿Por qué sirve Alfonso Martínez? ¿Quién es Alfonso Martínez? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cambió el link? Sí, tía Quiero ser alguien más Y te voy a sacar de mi juego, a la chingada Bueno ¿Qué está pasando? Ah, chica, wangas tus nalgas, pinche perra No, no creo What the fuck Bro, what the fuck Oh, arranca, arranca, arranca Pero falta alguien, ¿no? No, estamos todos Ok, ok Ok, ok ¿Color? ¿Con N? ¿Color? Oh Eh Ah ¿Quién se dice frase entre perra? Ajá Esto está muy mal No mames Ah, a la verga Eh Eh, youtuber, a la verga, no sé ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? Ayuda, no te quedes Eso Eh No, 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 no ¡Aaah! ¡Faz! ¡Faz! ¿Qué fue eso, rápido? ¿Quién fue? ¿Quién fue el vivido, hijo de puta? Ay, madre Rápido, boludo Soy yo la pelotuda Soy yo Para votar No, 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 no Claro Tienen que terminar sí o sí Ok, a ver Eh, color Pero hay cosas que no se pueden poner, amigo ¿Cómo? ¿Cómo qué? No, sí Todo se puede poner Bueno O sea Frase de esta perra Pues no sabía qué poner Ah, pues sí Ah, no puso nada Le puso basta Oye, pero una duda, una duda Al repetir ¿No se cancelaba tan bien? No, no, eso es imposible No, no, no ¿Por qué? ¡Nombre! Nubia Así se llama mi mamá Así se llama su Ah, ok Eh, ¿por qué se convierte en una de normas? ¡Neto! ¡Neto no es un nombre! Ernesto ¿Neto? ¿Neto no es un nombre? No, Ernesto No, Ernesto No es un nombre Neto no es un nombre Póngale X Póngale X No es un nombre No es un nombre, Neto ¿Me molesta cuánto? No me llamas Está bien Ajá, sí No me dan dinero al pedirme una foto Bueno Me paso Está bien No hablan Está bien No me traen mi comida rápido Está bien No me depositan No me pagan Bueno, está bien Está bien Está bien, está bien Frase de trapera No hay culo más grande que el tuyo Buenísimo Gracias Ay, qué padre No me llamen Tengo el celular en silencio Porque llueven las nenas Está bien Está bien No vendés droga No sos de mi barrio Está buenísimo Bien Buenísimo No mames No mames, qué culote También está bien Che, Ari no puso nada Qué culote no suena Claro que sí No mames, qué culote Joe Obviamente que sí Sí, el Joe Te faltó el Joe Te faltó el Joe Pero está bien, está bien Tu cosa favorita N No No estar con mis Amigos de streamer en Discord Cuando lo hasta Pero por qué es tu cosa favorita Eso ¿Cuál? No, está mal estructurada Ari, Ari no entendió X, X, X X, X, X X, X X, X X, X, X Nalgas nata ¿Qué nata? ¿Qué nata? Es una comida La nata La nata La nata Fortnite, pendejo No, está bien, está bien Me gusta que me nalguen Nadar de espalda A ver, espérate, espérate Dice Me gusta que me Nadar de espalda Está mal hecho La frase y la respuesta No tiene razón Ah, es cierto Ah, es verdad No tiene contexto Eso es por apurada Por poner razón Ah, boludo Papá, quiero ser Novio de él Cualquier cosa Nada, tachado, tachado ¿Por qué? Novio de quién, novio de quién No, no, no No, no, no No, no, no Quiero ser novio de él No, no, está bien ¿Está bien? No, no Ah, pues se faltó el acento No, te faltó el acento No, él Ay, qué mamada Se van a poner así por acentos Yo también me voy a poner así, ¿ok? Oye No, no Yo te lo saqué, yo te lo saqué Te la saco, te la saco, te la saco Te la saco, te la saco Papá, quiero ser niño En toda mi vida Está bien, boludo Peter Pan No, no No quiero ser nómada No, no quiero ser nómada Eh, ¿cómo que pronuncie eso? A lo mejor hay un niño que quiere ser nómada Los mochileros Dámelo bien Bien Bueno, título del video de clickbait Nos besamos de nudo, está bien No crea lo que dijo el print, está bien También Está bien, está bien Confirma, confirmar Confirmar, confirmar, confirmar Confirmar, confirmar Ok, baja A ver, a ver, a ver Ok, ya no se puede bastar Si no ¡Cállate! ¿O qué? Eh 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 No 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 ¡No, basta! ¡Hijo de puta! ¡Dios! ¡Ay, qué padre! ¡Hijo de puta! ¡Ari! 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 ¡Ari yo! ¡No mames! ¡Hijo de yo! ¡Basta! ¡Es muy buena! ¡Es que rápida! ¡Ari, nos queremos divertir! Es un chiste ¡Turquesa! No, creo que eso está bien ¡Turquesa está bien! Ajá ¿Pero qué es talacuache? ¿Talacuache? ¡Toro, toro, tigre! ¡Talacuache! ¿Qué es talacuache? ¡Talacuache! 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 ¿Es como mofeta? ¡Talacuache! No, es como una rata pero como... No, eso tiene un... ¡Sarigüeya! Es como una sarigüeya Ajá No, 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 es una rata, no No, es como una sarigüeya Es un mamífero Bueno, aquí todas están bien Animal, todas están bien Existe, existe Está todo bien Nombre Tomás Ok, ¿quién se la damos bien? ¿De H o sin H? Tiago, Tamara Tamara Valen las dos Bien Valen las dos Siempre se copia el nombre viendo tantos Sí, estoy viendo tu pinche stream Ya sé Me molesta cuando tomas demasiado Bien Uh, indirecta Para Ari Todos me dicen que no mido más de un metro Ah Ah Ok Me molesta cuando tomas por la mañana ¿Por qué se molestan? A mí también Me molesta, me molesta que la gente haga ejercicio ¿Qué pedo con lo de tartamudo? What the fuck? ¿Qué le pasa a Ari, boludo? Me molesta cuando tomas muy a la gente ¿Qué pedo, Ari? ¿Qué? No, no, no X, porque si no me cancelan X, porque si no me cancelan X, no quiero puna Me refiero cuando a alguien no le sale a hablar algo Y así como A mí también me molesta Tanqueo puna Tanqueo puna A mí también me molesta Ey, pónganmela bien Me puede molestar Y que te valga verga Si no te gusta Barbie Eh, eh, eh Vengo Hola, mi Uh, I'm a Barbie girl In a Barbie world Gracias Eh, eh, eh Me mandaron mucho de trigger mensaje por privado Diciéndole que tampoco le gustaba Pero no salió a decirlo Uh, fue Juan Guernizo Juan Guernizo fue uno Juan Guernizo No, Juan nunca diría eso Juan diría No, 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 no Me molesta cuando tu mamá le apesta la concha Está bien No Siempre pasa Está bien, está bien, está bien Toman alcohol ¿Ok? Sí, válido, válido Válido, válido Frases traperas Tonto, no eres bienvenido aquí No, un trapero no dice tonto nunca en su vida No, mames, Juan Es un trapero, es un tachado Tonto, tachado Amigo, es family friendly Pero ¿de dónde viene el trapero? ¿De dónde viene el trapero? No, a mí me gusta Yo lo veo bien No, a mí me gusta Yo lo veo bien No, yo lo veo bien Es que, escúchala, escúchala Tonto, tú no eres bienvenido aquí ¿Sabes? Un trapero no dice tonto Un trapero no dice tonto No, no lo dice en buen... No es tonto No, es en plan tonto ¿Sabes? Exacto Ah, ok, ok Ah, ok, ok Es tipo cancerbero diciendo tonto Ajá Exacto Tonto Tonto Así Claro, ok, ok Tonto culero, me chupás el pene A ver Ándale Tengo putas y dinero de sobra Está perfecto Ok, está bien, está bien Tu vieja tiene mi contacto Y si la pongo, hago contacto Buenísimo Me gusta, me gusta Tu bicho, mi cosa favorita, guía Ok, está bien Tu culo rebota con mi mordi ¿Por qué te lo ponen guía? ¿Gía? No sé Él te lo doy, que se vaya la verga O sea No, no Está bien, está bien Él te lo doy, está bien Está bien, pinche envidiosa Pinche envidiosa Yo lo vengo, yo lo vengo Dale, pónganelo, pónganelo pues Y tiene de bueno Ten, te lo doy O sea Yo le hago que diría yo un mico Está bien Es verdad Mejor que tonto no eres bienvenido aquí, seguro Lo dejaron pasar Tu cosa favorita Tu culote Juan Guarnizo Tu mamá Juan Guarnizo Está mal, está mal Le falta cento Exacto Tu mamá Juan Guarnizo No, no, no No, pero dijimos que no Dejamos pasar Dejamos pasar la otra No, pero dejamos pasar Se pusimos bien Se pusimos bien Tomar agua Tomar agua es tu cosa favorita Sí, me dejaron de tomar agua Mirá, estoy tomando agua ahora ¡Tambores! Yo también Yo que lulu Ey, salud ¿Tambores? ¿Está bien? Sí, me gustan mucho los tambores Ok, televisión ¿Está bien? Trompo Trompo No te lo crees ni vos, River Dale Trompo Tóquen los huevos con los pies ¿Qué les pasa, boludo? ¿Qué les pasa, boludo? Ok, River River puso token Ella lo hizo incómodo Ella lo hizo incómodo Se puede haber quedado Se puede haber quedado Entraten mal Y me habló Pero por qué Estaba completamente innecesario Mal, mal ¿Ten? Te lo doy Bueno, está todo bien Papá quiero ser tu mejor amigo Claro Tacha, tacha Ay, voy a llorar Torero Es que Porque si no me cancelan No, pero La canción La canción La canción de Chayán Trapero Taquero Bueno, está todo bien Bien, bien Bien Tomando ácido hasta El hasta Es porque La miniatura La miniatura Es una tumba No, no, no No, no, no Pero no No, no funciona así No funciona Tu culo No, no, no No hubieras puesto tres puntos O algo Mal Sí, sí, sí Toda esta ¿Cosa? No, no No, no No se entiende No me dejaron terminar Boludo No, pero Tuvimos un accidente Está bien Tiro por mi ventana Tiró por mi ventana No, no No está bien dicho Tiró por mi ventana No está bien dicho Iba a poner a mi perro Le faltó algo Le faltó algo ¿Qué pedo con la boca? ¿Qué pedo con la rive? Enferma Confirmo Bueno, sí Enferma Y aparte le gusta Que le toquen Me gusta Que me toquen Apagale la compo a Ari ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Puta madre No, fue lo que no sé Qué que hacer ¿Qué hay que hacer? Eh ¿Cómo? Ay, no sé qué Eh Puta madre Amigo Está rendido Chúpenme la verga ¿Qué le pasa? River Che River Violeta, 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 violeta Verde, violeta Oigan, ¿por qué hay verde? Eh, tachamos a Robert Por poner verde Tachamos verde Por hacerse diferente Pelotudo ¿Pelotudo qué? Ah, estábamos Estoy muy triste Que no alcance ¿Qué pedo? Animal Venado Vaca, vaca Vaca, mal Boludo No, hombre Violeta, victoria Violeta, violeta Valery Valery Valery, sí Valery, sí Yo tengo una sabonina Que se llama Valery No, no, no Sí, o sea Te lo tomo A ver Y el apellido Para buscar en Instagram Ay, ¿cómo te vas a llamar victoria? ¿No te puedes llamar perdedor? No Bardeate al 20% Del público Qué mal Me molesta cuando Ves mis chichis ¿Qué es eso? Ven mis tetas Ven mis tetas Ah, ok Viene gente a pedirme moneda Ey, a mí también 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 Tranquenla Funa, por favor Votan en blanco Votan en blanco Votan en blanco Todas las funas posibles Tranquilos ¿Cómo que votan en blanco? Gracias Voto en blanco Es cuando no votas por nadie Cuando son las votaciones Nah, no mames Está bien, está bien Bueno, sí Está bien Está bien Está bien ¿Qué flasheas? Nah, está bien, está bien Vienes y no me besas Bueno Van por la calle lento Ok, está bien Está todo bien Oye, pero porque Reverso está gritando Sí, de verdad ¿Qué te pasa, Reverso? Van por la calle lento ¿Quién lee las frases traperas? ¡Va por la calle lento! Frases traperas Frases traperas Yo, yo, yo Dale, dale Léelas Verga, es la que te voy a meter Verga, es la que te voy a meter Yeah Eh, mira Hoy vengo, pero nunca olvido de dónde soy Volando por el espacio Con el porro que me fumé ¡Qué porro! Voy descapando todo tumbado Me llevo a tu vieja a mi cama Yo Buena mi nena, te quiero Y necesito ya Perdónen, Kamehameha Yo Perfecto Bien, vale, vale Vente, lo voy Vente, lo voy ¡Vente, lo voy, ya! Falta gratividad Falta gratividad Falta gratividad Falta gratividad Él funcionó en la pasada Tiene que funcionar en él Bueno, es verdad Tiene razón, tiene razón Tiene razón, se lo saco Tiene razón Tiene razón Tu cosa favorita Vergota grande ¿Está bien? Sí Sí Verabuela cojiendo Pensé que la gente iba a poner más verga La verdad Por eso puse grande No Votar Vacaciones de verano Vacaciones de verano Vacaciones de verano Vacaciones de verano La misma boluda Que se llame Viget ¿Quién es Viget? ¿Quién es Viget? ¡No! River puso con una sola T Sí, también River se lo puso con una T Es verdad Es Viget 777 Y Violeta Y Violeta es A ver ¿Eh? ¿Eh? Violeta con doble T no existe Pero es de Violeta de Disney No ¿Qué? No es YouTube ¿Quién es Viget? No, Tachen, 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 Tachen Sí, menudo ¡Eh, YouTube! ¡Eh, eh! ¡Eh! Tachen todo suerte Bueno, Tachen tuyo también Tachen lo tachó por el mejor Me gusta todas las respuestas de River si puso basta Vegetta ni existe Me gusta que me vendan Tú la primera Tú la primera ni la acabaste Que me volten a ver Que me volten a ver Me gusta que Me gusta que me ven Que me volten Que me volten Me gusta que me vendan ¿Qué? ¡Eh! Que me vendan ¿Qué decís? No, oigan, eso es súper malo esto No tanqueo Quitar No, no tanqueo No tanqueo Yo sí tanqueo A mí también me gusta que me vendan Pero es ella, es ella Su cuerpo, su decisión Juan, Juan, te vendo una River Papá quiero ser vaquera Bueno, está bien Título de video Clickbait Vi a Donald Trump Está bien Sí Ok, vamos a decir ¿Por qué Donald Trump? Porque a Juan Tienen que quitarle la de Vegetta Pero bueno ¿Por qué? Porque le faltan los siete Porque está mal Está mal Ok, ya no tanqueo FUNA Quitan el vendan Es Vegetta Gamer El canal de YouTube A ver Ok Gracias Ah, ¿listos? Listos ¡No! Uy, cabrón Ah, la verga No, no sé cómo Ah, la verga Ah, la verga Escribe Ay No Verga, no sé La puta madre Ay, verga Eh Verga, youtuber No mames Ay Verga Se escribe así Oh, eso está difícil, eh Fuck Verga Ah, la madre Lo conoce No Hola, soy Germán No No Olor hueso Color hueso Cualquiera Está bien Cualquiera no, hueso No, en realidad Dudoso Sí, es un color Sí, es un color Olor hueso No, no pensé en hormiga Puta madre Qué malo La puta madre Bueno, yo puse hornero A un alimento Es una tortilla Uy, te recabió, man Sí, no, es eso A casa, pelotudo Orca Orca no es con H Orca no es con H Quítenlo Ornero no existe Uy, órgano con H Ornero Ornero es un pájaro Búscalo A ver No, no, no Buscaro, buscaro Ornero 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 A ver Sí, sí, sí ¿Viste, viste, viste? Fuck Oigan, la cagué Bueno ¿Por qué? No, no existe No existe No existe Ya buscó Ah, eh, Ari Hacés trampa Pusiste bata Y pusiste Orca con H Cualquiera Yo pensé que era así A ver, nombre ¿Qué cosa? Hernando Hernando Mi papá se llama Hernando Hernándonos con H Chupame la pija Ah, dale, boludo Horacio Horacio, sí Horacio, sí Horacio, está bien Horacio, está bien Homero, hoy Dale, dale, dale Horacio Me molesta cuando Al ave, mal Al ave Al ave Me gusta cuando Hacen este juego de mierda Y empiezan con la H Está bien Merda Huyen de mí Haces paja en mi cuarto Huyen de mí Eh, amigos Se recopian ¿Qué onda? Oye, oye Haces paja en mi cuarto Muy específico Horacio, me da miedo Qué miedo Sí, perra Hechos son hechos, putita Honey ate in the morning Hoy voy a mamar, bicho Haces que mi pito se pare con tu culo Hijo de puta No, hijo de puta Eh, hijo de puta No Dejen de llorar No, no es una frase trapera Igual No, no es una frase trapera igual Es la peor trapera Te muere de hambre De trapera Qué bueno que es tu primer Tu cosa favorita Humo Hemorroides No, no El chato De hecho hemorroides Hemorroides No puede ser tu cosa favorita ¿Por qué, amigo? Sí, boludo Sí, sí, por qué no Me gusta cagar sangre Bueno, está bien, está bien Eh, dice Herir yo Sentimientos de la gente Ese también, quítenlo No, ahí No, no, no No, no Mira Eh, Ari No hagas trampa, Ari No hagas trampa, Ari Tiempo, tiempo, tiempo Si no hagas trampa Para poner vaca Con los acentos ¿Por qué me pondría Porque se necesita escribir bien? Eso sí Orlan, me están diciendo Que una frase trapera Es Honey ate in the morning De verdad Sí, es un tema Honey ate in the morning Eso Solamente respuestas en español Yo le quitaría Es preneza Ah, chúpame las pelotas Boludos Bueno, quiten hueso Entonces Si no ponemos específico No, hueso Es un color Pendejo Hueso No es un color Huevo A ver Quítenlo Dejerir los sentimientos De la gente Ese, quítenlo Yo sentimientos Oiga, no Mi amor ¿Por qué no? Te jodió tu esposo Te jodió tu esposo Cabrón Hojas Hojas A ver Oh, Héctor Real Hoy tampoco Héctor Real Sigue, sigue, sigue Ah, Héctor Leal No mames Héctor Real Vlog No lo puedo creer Existe Héctor Leal Pero no Se llama Héctor Leal Se llama Héctor Leal Vlogs El canal No, tiene otro canal Héctor Leal Sí es, sí es, sí es Ah, de verdad Tiene razón Tachen, 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 tachen Hay uno que no ha tachado Sí, tachen La palabra Heiten No, todo bien Todo bien Heiten No existe Heiten no existe Heiten A Orgen Tampoco existe Que verga Ocarri A Orgen Ni que fuera pendejo Bueno Hagan una paja Me gusta que me hagan una paja Hagan Hagan ¿Qué? ¿Qué? Es como te rascas Cuando te rascan la cabeza Ah, bueno, bueno Está bien, está bien Papá quiero ser hada todos los días Heredero de tu Hedero Hotelero de éxito Hotelero de éxito Heladero Heladero, está bien Título de Clivine Hoy conoceré a mi suegra Clivine cada vez lucha más bajo O sea El papá siempre le pide cualquier cosa Hoy conseguiremos lo imposible Sí, es verdad Hoy vi a mi papá con su ex He visto a mi abuelo desnudo Hoy rocé la muerte Bueno, está bien todo Quítenme la X en el título clickbait, hijos de puta A chingar a su madre Escarre, escarre Ya puse confirmar, perdón No, puedes quitarlo como quieras Ah, no, no puedes Sí, 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 sí Bueno, votad, votad Quítalo de ahí, ojear libros de F.C.N.H ¿Quién dijo? ¿Dónde puso? Eh, de ojear, de ojear Ya, dale, recién Es verdad, hija de puta Ojear es con la H, idiota No, lo puedo creer Ojear es de Ojear Nos la coló, nos la coló Eh, Ari, Ari, Ari hace trampa Y Poli va a estar rápido haciendo trampa Oigan, oigan, busquen ojear H-O-J-E-A-R Pasad la citación libro en cuaderno Vale, Rivers, confirma, coño Oigan, Jorge, está bien perdido Va, 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 va A ver Pinches idiota Sí, es cierto, sí, es cierto ¡Vávete otra de Jard! Imagínate Eh 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 No Ok, ni modo No se me ocurre nada más Madre Eh... Mata Puta Madre Mierda no es un color Mierda no es un color Mierda No, 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 no Mierda No, pero mierda A ver, Roger Tú vas a un lugar de muebles Y pides un mueble con un hueso Y te lo dan Tú puedes un mueble color mierda Y no te lo dan Te sacan Es color marrón Animal Mantis Mono Murciélago Mariposa Manatí Mamut Es verdad Bueno, buenos animales Aplausos Nombre María Marco Micaela Mar Marcelo Merlina Está todo bien Bien Me molesta cuando Me coge duro Me molesta cuando Me hablan niños Pidiéndome Eh, vote, 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 vote No tanqueo Tanqueo, tanqueo, tanqueo No, no tanqueo No tanqueo Ah, boludo, tanqueo Me molesta cuando Muere la gente Me molesta cuando Me besa fuerte Me molesta Cuando Me la maman fuerte Me molesta cuando Me mienten Bueno, está todo bien Ok, vale, vale Mami, ven Te voy a enseñar Ahí va Mamá, hoy pago el alquiler Y yo puta Mierda Me tomé toda la falopa De nuevo Mañana voy a coger A tu vieja Mami, tú tienes un culo Que me encanta Mamá, el bicho Perra Está todo bien Tiene, tiene con H O sea, por muy trapero que sea Lo siente Pero está puesto No, no, está puesto bien Está puesto bien Es una frase trapero Es una frase trapero Es una frase trapero Tiene, tiene Hola, oigan No, no, no No, está bien No, no, no Ari, Ari Es como agregar un Tiene, tiene Es como agregar Eso, eso Oigan, como quiera Mamá, hoy pago el alquiler Yo puta Está bien, está bien ¿Qué dice, Ari? Igual no, está bien Está bien Porque puede ser Hoy cobré con lo que gané Y mamá, hoy pago el alquiler Yo puta Exacto Mira, mira como lo hago Y lo disfruta Y así sigue la canción Ah, bueno, guau Sí, sí eres trapero ¿Viste? Tu cosa favorita, mi esposa Ay, mi puta Voto, voto, voto La tacho, la tacho Por pochere, hijo de puta No Destachar, tíos No sabía que era una cosa Pero muchas gracias Destacho, joder Destacho, joder Morir Mirar las nubes Mamaranos Mango Bien, bien ¿Cosa favorita, morir? Creo no queda ¿Por qué no? No es una cosa Ajá Sí, es una cosa No Ah, bueno Entonces Juan está diciendo Que eso es una cosa Vox ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo ves El favorito? No, moriré, moriré No, moriré O sea, nunca te has muerto Te trata como cosa Te trata como cosa Si nunca estás muerto Me gusta que me maltraten Metan cinco dedos Maten No, la de Sprint está bien mal No, está bien Mira, mi cosa favorita es morir y me gusta que me maten Está bien Está conectado Está conectadísimo, muy bien Mamen el bicho, mamen el ano rico Maltraten Ok, 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 qué pego con los malditos raros Papá quiero ser matón Motoquero, mamador de ano No se puede ser un mamador de ano Claro que sí, pendejo No seas mierda Claro que sí Motoquero es cuando un grupo de gente Se junta a andar en moto Ah, un motero Te moriste andando en moto Todo tiene conexión El título del morir es nuevo Oye, que tiene el pico morir Sprint, todo bien Adiós Morí de nuevo Me voy, adiós Morí de nuevo Está bueno el cine Yo le metí todo contexto, man Juan, ¿qué hace votándome? En su hardcore, ¿no? Hijo de puta Perdón, fue sin querer Ah, listo Bueno, listo, confirmamos Ah, perdón, faltaba yo No, terminó Vamos de cero Salí tindo La puta madre Bien, Ari Bien, Ari Bien, River Es cierto Entonces básicamente soy el segundo Ok, hacemos otro con otras categorías Sí Sí, 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 sí Sí, por favor Ok Por favor, sí Bueno, salgo frase trapero Por favor Buenas tardes Frase favorita Soy una eminencia Por favor Quiero jugar otra De hecho Cuarta Toda partida Cosas Cosas que no decir en un funeral Sí, sí, sí Cosas que qué Soy una poronga Cosas que no decir en un funeral Va, 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 va Ok, ok Cosas que dirías en la cama Ok Ok Formas de morir estúpidamente Cosas que usarías como un condón No, ¿qué tal? Tú culo Sí, sí, sí No Apodo para pelado Buenísimo Ok Pizarrap sesión No, no, no Pizarrap sesión Películas inventadas Eh, es buena Películas inventadas Dale, dale, dale Sí, sí, me gusta Pero van a poner cualquier mamada Esa no va a poder Pero, pero Lo comprobamos nosotros Es como todas las películas Cabón Inventadas Usa para frien sonar Uh, ese está buenísimo Sí, sí, sí Ok, bueno, está ¿Es otro link? Sí, ahora Ahora mando otro link Está Color, animal, nombre Cosas que no decir en un funeral Palabra con más de siete letras Ok, lo agrego Sí, 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 está bueno Listo Oye, pero Tapa en pantalla Sí, sí, sí ¿Ya tapo? No, ¿verdad? Sí, tapa, tapa ¿Cómo pasa el link? A ver, tíos ¿Ya? Ahí pasó el link ¿Es la partida? Oigan, ¿saben que estará increíble, güey? Es sin subs Oh ¿Saben que estará increíble un meme? Ah, ah Ah, sí, estaré padre No, mierda, lo mostré Mendejo, estúpido O un ¿Cómo se llama? La caba roya, soy pelotudo Sí, 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 sí Creo, creo, creo Sí, 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 sí Eh La cague, la cague, la cague Es el nuevo link Es el nuevo link Ahí lo pasé Amigos, para que se unan Mi gente, unanse este link rápido Ay, culero Culero, eh Culero Achis, no me carga la No me carga la page Página, ahí, güey Voy por agua, ahí vengo Ahí vengo Dale, dale Pone, pone, play, pone, play, pone, play Play, play Arranca Arranca solo, arranca solo Otra vez A, ¿qué? Ah A Ah Ah Verga Cállate Cállate No sé Fuck ¿De siete detas exactamente? Exactamente Palabra de siete letras Vete a la mierda Ay, ahora todo el hueso Verdad, hijo Te puso Excepto Roger Roger aún es fiel a sus principios Y no puso hueso No mames No puso Güemierda Bueno, Juan Nada acá Juan pendejo Juan pendejo 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 Ornero Más vale Nombre Hernán Horacio Ernesto Homero 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 Ernesto sin H Sí, es con H No Sí, sí, sí Existe Ernesto Ernesto sin H Pendejo Existe Ernesto con H No, pendejo Ah, Sandrita Sí Sí, busquen en Google Ernesto Caballero Ernesto Busca Ernesto Caballero 32 años Paraguay Club Libertad de Asunción De 2021 Es que sí O sea, todo el mundo Yo estoy segura Que todos Ernesto Caballero Ernesto Seguir Caballero Existe, mano Está bien Dale, dale Dale, dale Cosa que no decir en un funeral Hoy venía a cobrarte un dinero Háganme una paja Hola, soy tu padre Hola, soy el asesino De tu abuelo Holy shit Se murió Está en inglés Está en inglés Es bueno Huele mal Está bien Está bien Es Rubius Es Rubius Es Rubius Ah, es verdad Cosa que dirías en la gama O, A, O Ese está bien Destáchenlo, destáchenlo No, no, no Está mal No Está bien No, no A ver Pará, pará Describilo Describilo El mío está mal Me acabo de dar cuenta No, qué pendejo La cagué Arranca, jo Ha ¿Me entendés? No arranca, oh Arranca, jo Eso, papá noel, pelotudo No, es como uno No mames La cagué, la cagué La cagué Está cheno, está cheno Está cheno, está cheno La cagué Lo acepto, lo acepto Porque hay Ay, qué rico pitote Jaja, no mames Neta, qué pitote ¿Qué pasa? Qué miedo Uy, te la dejo caer Está bien, está bien Haceme la paja, porfa Forma de morir Estúpidamente Hallar una mina Antipersona ¿Qué? Es una mina Es una mina Así se les llama No, está bien Las minas así se les dicen Minas antipersona Atropellado Pero la mía es válida Quítenla, pendejos Amigo, déjamelo pasar Huyendo de un perro Está bien Ahogarse No se criega así Es ahogarse Ahogarse Alguien El carre El carre Hay que cancelarle dos Porque es la segunda vez Que hace todo No, es prim No puede ser Bueno, mínimo cancelate Mínimo cancelate El hogarse Por favor Sí, claro Hogarse sí Pero las otras no Apodo para pelados Pelado Malicia Pelado Oh, qué poco pelo No, también Está horrible Huerta, muerta Sí, huerta, muerta Porque no tiene pelo Buenísimo Está bien Yo lo banco, eh Yo lo banco Yo lo banco Yo también Yo también lo banco ¿Qué me botas de los man? No entienden el concepto Del pelado Hogar del brillo Está bien Homero Simpson Está bien Ur Ur No alcancé No alcancé Pero qué habrías puesto ¿Qué habrías puesto? Urón Pelón Películas inventadas Hasta el último día 2 Hoy renací Hi, my name is God Hormigas mutantes chupadanos No, eso no es una película No puede existir Claro que sí O sea, tú te ves Pide dos entradas a Hormigas mutantes chupadanos En Cinépolis ¿Por qué? Tú te ves Diciéndolo Pendejo La mujer y Roger Pusieron lo mismo What? Pero yo no puse Chupadanos La mía sí Hormigas mutantes 3 Sí Pero hormigas mutantes chupadanos No No, ¿por qué no, pendejo? Es una película de South Park Sí, yo la vengo Yo la vengo Hormigas mutantes No, está bien Está bien, pendejo Está bien Es una película inventada Es una película inventada, amigo Es inventada, güey Es inventada, güey A ver, ¿qué sería el actor principal? Ey, ponlo bien, Juan Es una película Inventada, mierda ¿Quién lee la excusa ¿Quién lee la excusa para el fin de soñar? ¿La excusa para el fin de soñar? No, no, pero hoy revivió el Espring Carre, carre, carre Ah, vamos otra cosa No sirvo para el sexo y el noviazco Hoy revivió el Espring, no Hoy revivió el Espring, no Hoy revivió el Espring, no ¿Por qué? Soné mi nada, güey Mal, no parece una peli Tacho, tacho No parece una peli Yo nunca tendría una peli que se llama así No, no Oigan, pero se murió tres veces La vez pasada Pues es la película Pero eso no era una peli Eh, tiene contexto Oigan, qué chingados ¿Por qué son así conmigo, culeros? No, igual te lo tendremos a cancelar Porque le apretaste basta y tenías mal No, no, de hecho no Bueno, dale, continuemos Sigamos, sigamos Es una película inventada La hormiga chupan ¿Qué pedo? Mítenla, sí Tiene su punto Tiene su punto Yo banco, yo banco John y la hormiga chupante Digo, mutante ¿Qué? ¿La hormiga chupante? Oigan, ya Escusa para pensionar Juan, nada No Juan y Revers, what the fuck Quítenlo Bueno, Ari Lean, lean, lean Hagamos otra cosa No sirva para el sexo Y el noviazgo Y todo eso me da fuck Es buena, es buena, es buena Hola Sé que parece mal Lo que te voy a decir Pero me pareces mejor compañero Que Noviazgo Eso está bonito Hola, es que No me gustas ¿Cómo no? O sea, pero Esa no es excusa Sí, Revers Es una excusa para pensionar Hola Es que no me gustas Porque hueles a culo Está bien, está bien Banco, banco Hoy voy con mi otra morra Lo siento Muy buena Hornear Hornear Mamá Yo fui la única legal No, no pensás No pensás Sí, a ver Para mí Para mí los que iniciaron el enunciado Con hola Son trampa Yo los voy a tachar No No, porque es H Amigo Es H Simplemente Es una excusa con H Que comience con H Y ya está Es con H Es con H Está bien Bueno, entonces Ari no cuenta Hoy revivo sprint No, tampoco Bueno Ah Sí, sí, sí La película sí La película sí Sí, sí Oigan, porque me tacharon A ver, a ver Están tachando a los pendejos Porque me tacharon Hasta el último día 2 ¿Quién tachó hasta el último día 2? ¿Ari? Ari, Ari, Ari Es Roger, es Roger, es Roger Es Roger Juan Eh, eh Yo no quiero decir nada Pero la palabra de siete letras Que puso Ari Va con S Y no con C Ahí está, ahí está Destáchala, destáchala Juan Hortensia es tu nombre Hortensia es una flor, creo Son ocho letras igual Son nueve letras Nueve Oye, pero puede ser más No, no Si ya lo busqué Es de siete Oigan, ya lo busqué Heteros Mal Son siete Son siete letras igual Sí, perdí No, amigo Ari No, Ari está jugando Un Twitch Rivals, boludo No, dice siete letras Las dice de siete letras Eh, tachan el Ari Se está jugando el Twitch Rivals Tachan el Joran El Joran y Hortensia El Joran Heteros está bien Horacio y Horacio Son las únicas buenas Eh, ¿por qué me tacharon a mí? El Horacio No, está bien, está bien Heteros y Horacio está bien Juega bien Listo Dale, dale, dale Confirma, confirma Ari Tramposa Pusiste varias Confirme Ari Trampo Ari Tramposa Quíteme la hormiga mutante Quíteme la hormiga mutante Y te quito la otra No, no, no Están negociando Están negociando Están negociando No, no, no Confirmá, confirmá Ari Tramposa Porque se está bien Date listo Va, va, va Va, va, va Va a tocar la S Va a tocar la S Mentalícense Hola, perdón Uy Ay, no sé No sé Ay, vamos a estar Una Madre Verga Madre Madre No sé Ay Ay No Ok, a la última Le faltó una S ¿Quién fue? ¿Quién fue? Nos vale, verga Nos vale A ver Pult y Uranio No son colores Para empezar Obviamente No Claro que sí Uranio Tú, tú en verdad No, no, no No es un color No es un color Ah, boludo Ponen basta Y ponen cualquier pelotude La re concha puta De su madre Boludo Uranio Que por una Esa Víjame Y con uva Sí Hay muchas uvas ¿No? Está bien Está bien A ver Amigos En el siguiente animal Va a haber polémica Pero el unicornio No es Ok Y el unicornio No es un animal Es un animal Fantasioso Una criatura Mitológica Criatura Mitológica Y bueno Sigue siendo un animal Mitológico Pelotudo No, 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 no Unicornio no cuenta Urón No es con H Digo, es con H Vale, vale Ya Yo creo que cuenta como animal Unicornio no Sí cuenta Sí, sí Es criatura mitológica Para mí sí cuenta Pero es un animal Man El unicornio Es de los primeros animales Cuadruperos Cuadruperos Te cabió gato La concha de tu madre Pendejo imbécil Seguimos Nombre Uriel Ulises U U U U U Eh, no quiero decir nada Pero Elon Musk Seguramente le puso a alguien U De verdad Ulises Al hijo Yo te lo doy válida Gracias amigo Úrsula Uriel Ajá Bien Está todo bien Cosa que no Oiga, ellos que están poniendo O sea Estos talados están poniendo U correcto Déjense de cosas Eh Buah Sprint Ari Ari, bueno Te puede quejar Ok Cosas que no decían en un funeral Uy, aquí están todos muy tristes Uy, la puta que me parió Es mi abuela Sí, sí, está bien Está bien, amigo Sí Uy, me recagué Ok Un parro se acaba de cagar en la tumba Uy, se murió Uy, se murió Madre river Eh, me puede sacar la cruz Juan O cree que te dispare El de Juan El de Juan Cosa que diría en la cama Uy, la mamadita La cara La cara El de carne está bien Uf, qué rico Seguí, porfa A ver, spray el tuyo Para saber Cómo es más o menos Uy, terminé Tipo, mala leche O sea, como que Terminaste de saber No, hablaste una banda Mío, ya se me secó la concha Dejá Uy, qué rico pitote No mames Como que Roger siempre dice No mames en la cama No A huevo, a huevo, a huevo Uy, qué rico Confirmo Confirmo Bueno, está bien Uy, y U solo Formas de morir estúpidas Un resbalón y caer de nuca Está buenísimo Me encantaría morir así Un perro me mordió hasta la muerte Un tipo me atropelló Sí Ok, está bien, está bien Está bien, está bien A ver, aquí la verdad Estamos haciéndolo mal Sí Pero aquí la palabra con U Es un, un, un A ver, es una frase Está bien Es una forma de morir, Rivers Forma Pero tú me debería de contar Sí, cuenta Sí, cuenta Porque no es un nombre Ni un animal No debería de contar Si no se pone de botana A ver, ¿por qué no cuenta? ¿Por qué no se puede poner una frase Y querés que se ponga una palabra? Escucha, es como si en animal Yo pusiera el perro No, porque es diferente Sí Es diferente Esta madre me hayas puesto Uy, se murió Porque, uy O sea, no es un no poloro Sí, por eso Pero no empecé a hacer así Porque ustedes lo estaban haciendo así ¿Se hace así? ¿Se hace así? Bueno, yo por las dudas Yo por la duda cambio la mía Unificamos comunidades con los streamers Y un fanático me disparó Dénmela como válida ¿Cómo? ¿Qué? Sí, ándale Eso podría ser Empieza con U Bueno, apodos para pelados Apodo para pelados Una rata calva atachada No, malísimo No se puede decir calvo O sea ¿Qué? No se puede decir calvo Es un apodo para pelados Es un apodo O sea, le está diciendo pelado al pelado En el apodo No tiene sentido Ajá Ok, pero sí Deberíamos de quitar para la siguiente Por ejemplo Un tobogán de piojos Sí, es una bomba No, no No, no Sí, no, no Para las próximas No nos cuenta Va, pará Tachemos a las dos Porque es un calvo Va, sí Un calvo El de un calvo también ¿Por qué me tachan el mío, boludo? Nadie O dos tachados Pero es para la próxima Dijimos, hijo de puta No, no En el apodo No, no Es que no es una frase Es un apodo El otro está bien Una forma de morir es una frase Un apodo no es un Dale, ya Pues vámonos Yo tengo una pregunta Tengo que pasar el siguiente Va a valer la frase Pero en las cosas no, ¿verdad? Ajá Sí Va, va, va Ok, va Película de inventada Ultima de para matar 8 Ok Ultraté la revolución Un año mutante con pata Parte 3 de la película Un calvo en la película Puso un, puso un, puso un Pero era para la otra Ah, no me importa Acá también No se puede poner Película de para dos Y me importa la repija Me lo cambiaron Me lo cambiaron en este Pará, pará Un día en las vegas existe Este spin todavía no entiende No, sí entiendo Pero me lo cambiaron en este No entiende Pero si estábamos usando apodos Y él, pelotudo Él Y ahora me lo cambiaron en este Y bueno, entonces para el próximo Me lo tienen que Es que piensa un poquito Estoy pensando Vos no me entendés Lo que estoy diciendo No es tan difícil Sí Sí, entiendo Escuchen Escuchá Escuchá Revers y Ari Entiendo a lo que se refieren Pero dijeron que en el próximo Lo cambiamos ¿Por qué no me lo toman en este? Pero, espérate El próximo en esa categoría Sprint Ah, chupame la pija Pero ya lo puse No, gracias ¿Cómo querés que lo cambie? Si ya lo puse No lo puedo cambiar Quita la tacha de un calvo Chupame la pija Ari Encima vos hiciste No, no te voy a chupar No Ari Ari Tramposa de mierda Te voy a poner aquí en todo Pusiste basta y pusiste Un calvo en apodo para pelado Tramposa de mierda Oye El un calvo Yo también lo que sé Y bueno, pero para qué hace trampa Pero acabaste No, no Yo no banco ni en pedo que me cambien las reglas En pleno game Se cambia en la próxima ronda En pleno game Ok, podemos establecerlo desde ahorita Vamos a establecerlo, ok Vamos hasta arriba Color tiene que ser con U Animal con U Nombre con U Cosas que no decir en un funeral Ahí sí pueden ser Si quieren, como dicen, ok Ajá Ok Y luego cosas que dirías en la cama Igual puede ser Ajá Así U Ajá Formas de morir estúpidamente Yo diría que no Porque Sí, porque es una forma Ay, es que lo voy a estar muy O sea, no El chiste que esté difícil Hay que poner ahora la regla de manas Si no hay mal entendidos Es que, a ver Es cuestión De la letra O sea Un desvalón Un perro Un tipo Ajá Pero es por la letra Porque la letra es difícil Si es una pelota No, está bien No, Vanco Escuchen Si apodo para pelado No se puede poner Que suele ser una frase En forma de morir estúpidamente No se puede De última ponés Unificación ultracelular De aviones Algo así Te moriste por eso Y ya está Ajá Sí Ok Bueno Lo hacemos sin una Un día en Las Vegas ya existe Protagonizada por Leonardo DiCaprio En 1998 Un día en Las Vegas Es verdad Tiene que ser inventada Es un peliculón Tiene que ser inventada Me la di tres veces Así no se llama Así no se llama Sí, sí Adai Está en inglés el título Adai de Vegas Yo no quiero meter mierda Yo no quiero meter mierda Pero es Pero a ver Un día en Las Vegas No existe River te tachó Ultrate la revolución Uuuu Claro que no El monstruo de que hablas ¿Por qué? ¿Por qué me tachaste Ultrate la revolución River? ¿Qué flasheas? Ya se la tonta Mira, mira Y no me siguen dando Un tobogán de piojo River hizo ir arriba del tubo Para no darme el tobogán de piojo todavía Ey, lo de Las Vegas no existe No hay ninguna película Acabo de poner un día en Las Vegas Película No existe Es que es una película Independiente Vale Vale, tío Ok Ok, seguimos jugando Chicos Ajá Dale Sí, por favor Podemos jugar La primera no A ver, no Es que es un Es como un Y sabes como que se quedó pensando Yo voy a tachar A Un día Y un señor Por criticar mi un Y que todavía no me lo dan Es tonto Es prín No me podés cambiar las reglas En pleno juego Ok Vamos a hacer una cosa Tachen como quieran tachar ahorita Porque traen un desmadre En la siguiente Ni un Ni ninguna muletilla previa a Ok Ahí está Gracias Juan Gracias Juan Te nombro presidente Ninguna muletilla Un capo El más capito El más capito El más caporonga El más caporonga ¿Listo? Un señor no me deja andar contigo Palabra de siete letras Espera, ahí te va ¿Por qué en excusa para frencionear Sprint te pones bien Y tú también, Roger Le pones bien Si Hija de puta Ari Tu palabra Tienes ocho letras Hija de puta No amigo Hace mucha trampa Hace mucha trampa No puede ser Basta de poner Basta Basta de poner Basta con Todo mal Porque él me banca Porque él me banca ¿Verdad que sí? Ey, Uranio y Ultra Ultrajar están mal No Ultrajar está bien Uranio tiene seis Son ocho letras Es lo que iba a decir Que no puse las seis Digo, desde las siete Sí, la cagué La cagué Confirme 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 Unión social Utopias no existe Yo lo dejo Yo lo dejo Utopias Uner Medios Uner Utopias Es la revista científica De la facultad de trabajo Social De NER Existe Es una revista Por favor Solo quiero divertirme Con mis amigos En disco ¿Qué pasó? Ya está Existe Ya está La encontré Es una revista De una facultad Es que ya confirmé Ya confirmé Vamos Qué tontos Qué tontos Hostia No 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 ¿Quién verá que acabó? No, 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 no No puede ser Bueno, amarillo, todo el mundo amarillo Nice, animal No, no, ya, Ari ya troleó con la palabra de siete letras Yo, o sea, le voy a poner Amarillo son ocho Yo lo voy a poner todo a X ¡Cálmense! ¡Calma, coño! ¡Vamos por orden! ¡Vamos por orden! ¡Vamos por orden! Animal, armadillo, ardilla, lacrán, águila Armadillo, ave, vale Nombre, Alan, Antonella, Analia ¿Cómo que ave? ¿Cómo que ave? Ave no, ave no Sí, existe, es Analia Analia ¿Analia es un nombre? Sí, sí, sí Antonella, Armando, Abril y Alan Vale, cosas que no decir en el funeral Alguien fue yo con el muerto Ayer lo maté, yo a ese de ahí Another Bites No, dijimos que nada en inglés Ahora sí, ahora sí Está bien, está bien Puse cualquier cosa A ese güey se lo vergearon Caja, pobrecito Amigo, se quedó rey duro Puso A Puso A, puso A Sí, sí, sí No cuenta ¿Cómo, cómo? Ah, pendejo, es verdad, es verdad Y atropellé a tu perro antes de llegar Vale Cosas que mirías en la cama A veces es mal ¿Por? Está bien, está bien, está bien A veces pienso que eres mi abuela Agárame los dos huevos Agárame los dos huevos Amor de los fuerte Ah, ese no Eh, ¿por qué no? ¿Por qué no, boludo? Quitame la tacha del primero Eh, pará, pará Perdón, perdón, perdón ¿Por qué me tachan el de A? A vos te contaron el de Uh, ah, uh Déjate, joder No me lo contaron, animal Sí, te lo contamos No, sí, te lo contamos Yo no se lo puse No Oigan, ahí es una tienda Pero es una frase Ay Es verdad, acá está bien Acá está bien, acá está bien Acá está bien ¿Cómo la tienes de grande? ¿Está bien? Ay, no puede ser Qué rico te mueves Casi me vengo Ok, Roger No, no O sea, o sea Juan es como si me dijera Que yo fuera raro Lo que fuera el pendejo Como si yo fuera Como puede ser Ok, Roger Ok, Roger Juan Por lo que vas a morir estupidamente Al caer de un edificio No, al caer no No, no, no Al caer No, no se puede Al caer A mi dispara No, no, no No, no, no No, no, no Tanqueo, tanqueo, tanqueo Tanqueo, tanqueo No, no, no No, no Alienígenas Me, no No, no Alienígenas Me, no, sí No terminé de escribir No terminé de escribir Asesinado por un gato Atropellado Ahogado en un vaso Va Carrera, quita el sprint Eh, ¿qué? Armadillo El armadillo está increíble Es bueno, es bueno, es bueno Películas inventadas Pero Ari tiene que tirar algún tipo de castigo Porque le picó Armadillo no es un apodo Para un pelado Nunca Claro que sí ¿Por qué? Porque está el armadillo Es pelón Porque está calvito Sí, sí, sí Sí Es príncipe Yo creo que está bien Amiga sin brazos ¿Cómo? ¿Amiga sin brazos 2? ¿Por qué? Qué grande Amiga sin brazos 2 Banco AR Igual Es una película Argentina No AR AR No, cabrón Aventuras de los trapos Volumen 2 Está bien No la miraría No la miraría Amiga sin brazos Un estuvo de huevos ¿Cómo hicieron las 2 De esa película de mierda igual? ¿Con qué presupuesto? Si no, uno no vendió nada ¿Cómo levantaron la primera peli? Si no tienen brazos No No tanqueo No tanqueo No tanqueo No tanqueo Puna No tanqueo Puna Juan Juan Guarnizo A ver, excusas para pensionar Amiga, no lo haces tan rico Bien Está mal, ¿no? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá nos arrancaba sí o sí con A Pues Es que es frase Es una palabra Es una palabra aparte No es un ay, uy, uy Bueno, igual te lo voy a tachar como mal Porque pusiste basta con uno mal Sí, hola, eso sí, güey Y te voy a tachar todo mal Para que te bajen puntos Ari, Ari, no te apures, Ari No, no, ya está Amigo, fuera de pedo Es una multa, Ari Es una multa Bueno, pero cuenta bien Es una multa, Ari No, no, dejá sin jugar Si haces basta así Es multa Es que tienen que ser más rápidos Multa No, vos sos muy rápido Y lo pones mal Multa, multa Todo mal Listo, ya, confirmad Confirmad Multa Multa, multa Multa, multa Te lo advertimos Y la última también está mal Fuiste advertido Sí, la última también Amarillo está mal Amarillo, amarillo, amarillo Mi amor, no tiene siete letras Amarillo Son ocho Ah, amarillo Y te la pusiste bien Oigan, pero ¿por qué me pusieron mal la discusa para frenzonear? ¿No entendí? Yo lo puse todo mal Por amarillo Ah, fíjate bien, Ari No dejas sin jugar Poniendo basta Ari, te prometo que no estamos jugando por plata Te lo prometo Son todo No, mi amor Todo no La multa Yo se me lo cancelé todo Yo no, yo no Multa, multa Ok, ok, ok Va, late, late Uh, le pegué A ver Taca, taca, taca Pum Concha, estoy No sé si esto No sé No sé Ok Ok No, puta madre ¿Quién fue? Fue Ari Híjate de su puta A ver Tiene que estar todo bien No, no, no Todo tachenlo Todo mal, todo mal Todo a tomar por culo Animal Toro, toro, tiburón, toro Todo bien Nombre Tadeo, Tomás, Tiago, Toribio, Tamara y Tamara ¿Está bien? Toribio Toribio ¿Qué fue el hijo de puta que me puso hacia el hijo, boludo? Cosa de no decir en funeral También era mi esposa Es buena, es buena ¿Te puedo acariciar, abuela? Hola, abuela ¿Qué? ¿Tiro todo el cuerpo a la basura? Tonto, jaja Se murió Todavía sirve Ah, sí, sí Sí, nada, no me chiquen ¿Tiene? ¿Tiene o no? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Cómo que todavía sirve, Ari? What the fuck? A la virga No Cosa que diría No tanqueo, no tanqueo Cosa que diría en la cama No tanqueo ni en pedo, eh Tú me excita muchito Sí, así está dicho Así está dicho No Me decís eso y se me muere el pito No, no Sigo leyendo Yo no sigo leyendo Por eso no se dice Por eso no se dice Ok, lo digo yo Yo no sigo leyendo Yo lo digo, yo lo digo Tócame el orto como si fuera un slime Tira más fuerte Toma más de la concha Te mueves tan bien Eh, la mía está bien No sean mamones Yo sí diría eso Yo sí diría eso, eh Yo, yo lo dije, Juan Ey, destachen Tú me excita muchito Te destache porque te quiero Ok, si lo dice así, sí Si lo dice así Claro, ese sí Por eso puse el 2.3 Tú me excita muchito Vale, Juan, guardi Formas de morir estúpidamente Taladrando una paleta Atraviesas la cabeza Tocando un enchufe Tomar mucho alcohol Tornado asesino de todo Tejas Tiburón No, mira, ya está No, no, no No puedo creer ¡Ari! ¡Dale, Ari! Pensá bien Un tiburón mal Pero tiburón No Pero por eso tenés que pensar mejor Tiburón me muerde, no sé Tomando alcohol Apodos para pelados Tarantula invertida No Malísimo No, está bien Todo malísimo La tarantula tiene mucho pelo Boludo Tarantula invertida No, malísimo El mejor es el de Aria Tortuga ninja Tortuga ninja Tortuga ninja está bien Tortuga ninja está bien Está bien Todos unidos, sí Tantas, no ¿Tantas, no? ¿Tantas qué? Sí No ¿Trenes fantasma? Sí Tormenta tropical en Miami Sí Tartamudos al rescate 2 Trampos al ataque Tartamudos al rescate 2 Es una Es un spin-off de niñas sin brazos 2 Sí, sí Trampos al ataque Eso es para frencionar Pero tu papá sí Tu papá Pero tu papá, tu papá sí, cabrón Te dije que no me molestes más, Juan Eso no es una excusa Eso no es una excusa Así que ¿Cómo no, boludo? ¿No? Sí, que no lo molestes ¿Tu culo no es tan grande como el de Melissa? ¿Es una excusa para frencionar, amigo? ¿Cómo no va a ser una excusa? No es una excusa No es una excusa en general Es una excusa para general Te moleste No es una excusa Mi excusa Escucha, mi excusa para frencionar Es que no me molestes más No ¿Cómo no va a ser una excusa? No, no, no No es una excusa No, no, no No tenés que buscar una excusa Tenés que buscar una excusa para frencionar Mi excusa para frencionar Es que no me molestes más Estamos peleando muchos, amigo Tienes el pene medio chueco Y tomas mucho alcohol Está bien Tienes que... Ah, qué pedo con él Eo, Ari pone todas palabras Ari no, Ríos pone todas palabras De ese letro y le agrega la S Es que me voy por ahí Es un tiburón Buena estrategia Confirmar Le puse toma que sí Le puse toma que sí No No, Roger La cagué, lo siento Mi amor, porque te enojas por tiburón Cuéntame Che, Ari, deja de poner Basta Revisá bien Tenés que revisar bien Me puedes morir por un tiburón Pelotudo de mierda Pero no Otra vez Siempre misma letras Compra el premium Ay Eh Ay, la madre No, 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 no ¿Quién es el tiburón? Creo que sí Concha Ok, ok Todos violeta Y vainilla Que también ¿Vainilla es un color? ¿Color vainilla? Sí, sí, sí Es un color 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 Si hueso es un color Vainilla es un color Pero es que hueso sí es un color Vainilla no Hueso sí es un color Búscalo Búscalo Vainilla es un color Tenés dos monitores Porque tenés plata Y yo soy streamer Búscalo Vainilla Ahí lo tenés Ah, pues sí Es un color Animal Venado Vibora Vaca Vaca Bien Nombre Violeta Víctor Violeta Violeta Valeria Ok, todo muy bien Bien, ok Cosas que no decir en un funeral Verga Llegué y el tipo estaba muerto No, verga es Muertilla también Pero es frase Pero entonces Pero a ver Entonces voy a fumarme también, ¿no? Tenés razón, tenés razón Desmarcado No, pero en frase sí se puede Eso es tampoco Vientos Sí, sí, es verdad En frase sí Quitan las tachas En frase sí En frase sí En frase sí En frase sí Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo ¿Qué significa voladora o no? Búscalo A ver Me imagina Busca algo Va a ser una voladora, man No, no, no No lo busques, Juan Búscalo Pero mostrá la escena, eh Mostrá Una voladora No va, güey A ver, Juan Es el movimiento La voladora, güey Simplemente imagínate Una voladora Yo no sé cómo es eso Pues imagínatelo Pues no Yo tampoco veo algo Como que No, no me apareció nada, eh Por voladora Yo lo tacharía Nah, nah, nah Nah, yo siento que está bien Ya me están buscando excusa, boludo Vente ya Yo lo sé Vía grapo Vía grapo Escuchate Es buena, es buena, es buena Es buena, es buena Eh, ¿por qué la parejita Me bota la voladora? No, que ustedes no sepan Hacer la voladora No es mi culpa El sexo voladora Y no existe Sí, no existe Pero la inventó él La inventó Sprint Es marca personal Ah, no, pues que se joda Ya, pinche rollo Go, 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 go Go, 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 go No, pero, o sea A ver, es como el helicóptero Es obvio como es la voladora ¿Quién es el helicóptero? O sea, ¿quién es el helicóptero? Igual la voladora Se llama helicóptero y cuando se hace Y la voladora Y la voladora es lo mismo El helicóptero vuela Go, go, go Es lo mismo Ey, no, no banco que me tacheneta Ni en pedo Formas estúpidas de morir Voltereta mortal Viendo el stream de Juan Guarn... Ok Volando con aletas Volando en paracaídas Junto a un perro Volando de un Volando de un tachen Volando de un tachen Bye, bye, bye Es malo, es malo, es malo Apodos para pelado No, Voldemort Nooo Voldemort es buenísimo Boncha Bocho con el V Bocho Bocho puede ser con V también Nooo ¿Sí? Bocho es con el V Vagina de pilada Vagina de pilada es un montón, ¿eh? Velador qué Vagina de pilada A ver, no acabo él, ¿eh? Buscá Velador no, velador no Buscá a un velador Es literalmente un pelado No, no, es la lámpara, hijo de puta Ok, ya busqué Mirá la que te dejé salvar a vos, hijo de puta Ya me acompañaste Pero si no me la salvaron Me la tacharon 3, boludo Bueno, está bien Películas inventadas Voy a volverme invencible 3 Ay, qué bonito Pero tú dos, cuatro Vuelando en pelotas No, casi hacemos Viernes con palitas calvos 2 Palitas en peligro Verga, todas escuchan como Las peores películas que puedes ver en un cine loco Qué asco Excuses para frencionear Voy a volver con mi ex Viajo muy seguido No podría tener un noviazgo Lo siento Voy a viajar dentro de poco Así que no creo que pueda Vienes muy pocas veces a Monterrey Vi a tu mamá encorada Vale Eso cualquiera No me entomaron la anterior No me entomaron la anterior No, explícate 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 ya No, la explícate ya Está bien, no Está bien No, ni en pedo No, ni en pedo No, ni en pedo No, no en pedo ¿Por qué no? ¿No me entomaste el volador a? No, no tomas este Pero es que son preguntas diferentes El sprint No, no, no No lo tomo Chacalito No, no Va pues Que es vaguilla Que es vaguilla Vajilla Vajilla No, va con J Burro hijo de puta No, no me jodas ¿60? ¿Qué raro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¡Mi boleta es con 6! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¡Mi amor! ¿Cómo van a ser 6? No, no Ya entendí ¿Por qué Ari pone basta en toda? Tiene una dislexia, boludo Pero mi vida Dale, confirme Está todo bien, confirmado Jajajaja No, con trampa ¡Vamos! ¡Full trampas! ¡Full trampas! ¡Ari gana con trampa nomás! Amigos, van a ser otra, pero ya no Le tendrían que haber puesto la multa cuando era necesario Cuando no era tarde, boludo Se va a jugar, ¿no? No, yo ya no me voy y ya tengo tiempo libre ¿Vamos a jugar otra? Otra, otra, otra Ok, ya vengo, ok, voy enlaciendo Ok, voy, voy Hay que jugar un make it meme Make it meme No, no, esto está piola, pero vamos a organizarlo bien Yo no jalo, yo no jalo No, porque ahorita me voy a ir ¿Dónde esconderías un cadáver? Está bien Eh... Oh, Juan Personaje de los Simpsons Lejó meter el teclado a Ari Ey, lo voy a hacer, lo voy a hacer No, por favor de los Simpsons no Ya vengo, ya vengo, ya vengo ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿El teclado? ¿O qué? Se lo va a desconectar Ey, no lo vayan a decir su chat No sean sapos, wey Pónganle modo, ey, modo emotes Eh, modo de Ari No, tendremos que poner una sección que sea tipo algo así como que Ari no puede apretar basta O sea que espere hasta que alguien lo aprete, boludo No, lo estoy armando Dale, dale, capo Regalo de cumpleaños ¿Qué pedo? ¡No manda el teclado, wey! Listo, lo hice, lo hice, lo hice Bien, bien, bien Bueno, 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 bueno Ahora vamos... Ahora nos vamos a poder divertir Cosa que pienso mientras cago Sí, sí, eso, eso, eso Pero igual sin muletillas, sin muletillas Bueno, igual desenchufaron el teclado Me funaron por Andale, me funaron por A ver, a ver, a ver, a ver Baja, ponlo, ponlo Perdí mi Ay, a ver cuántas copiar el link Fuck Yo no soy drogadicto Pero... ¿Cómo? ¿Cómo? Pero... Soy drogadicto, pero... ¿Qué harías por un millón de dólares? Listo, esto Ok, sí, sí Color, animal, nombre ¿Dónde esconderías un cadáver? Regalo de cumpleaños Cosa que piensa mientras cago Funaron por Perdí mi Yo soy drogadicto, pero... ¿Qué harías por un millón de dólares? Por... 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 Porfis No hagas trampa, hija de puta Porfis 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 Síle Ay ahí, ahí quase Ay phải er mácee, ahí vasali Mrsey Químido Amor, ¿qué hiciste? De qué corazon sílito Nada, yo vi que veniste, no soy pendeja Veniste Veniste Te viste No, amigo, muestre el código ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡Rivers! ¡Rivers! ¡Es mi venganza! ¡Es mi venganza! ¿Socaron ya? Ok. Otra una, otra una, ya está. Ok, ok, ok. ¡Se fue! ¿De qué chiquita? Así no fue el único pendejo por fin. No fue el único pendejo por fin que lo mostró. ¡Buenense, buenense, buenense, buenense! ¡Grande Rivi! ¡Grande Rivi! ¿Por qué miras conectaste el teclado, hijo de tu madre? ¿Qué te pasa? Mi amor, mi amor. Mi amor, fue Carly. Fue Carly. Fue Carly. Fue Carly. Carly no vive en mi casa. Carly me mandó a hacerlo y tú sabes que yo lo que digo un amigo lo hago. ¿Y qué es tu pinche novio o qué? ¿Es tu pinche novio o qué? Carly, Carly, Carly. Pon el puño. Somos bros. ¿De dónde está el chicho? ¡Ey! ¡Chocanos! ¡Ey! Los estás chocando, ¿no? Estoy quedando como un imbécil. Sí, no, no. Yo también lo hice, yo también lo hice. ¡Ey! ¡Arranca! ¡Ya! ¿Cómo que ya? ¡Va, va, va, va! ¡Se empezó! ¡Puta madre! ¡Ay! ¡Siempre hay más letras, güey! ¡Ay! ¡Qué hueva! ¡Ya sé! Estoy harta. ¡Turgesa toro! ¡Nombre Tomás! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Nombre tan mala! ¡Nombre tan mala! ¡Ah! ¡Virga! ¡No! 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 ¡Nombre alta! ¡Go Знаres o no! ¡Alfonso! ¡Puto Carrera! ¡Puto culero! ¡Puto culero! Tomás, 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 Tomás... Tomás, Tomás, Tomás... ¡Tamara, Tomás, Tiago! ¡Tamara, Tamara, Tamara, Tiago! Bien ¿Dónde esconderías un cadáver? ¿Tirado en el lago? Tirado no es un lugar Tirado no Está bien, está bien ¿En un tanque también? ¿Qué tanque? Tanque no cuenta Y la tumba no es un lugar para esconderlo ¿Cómo no va a ser un lugar? Sí, 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 sí Pero está escondiendo Quitas a uno muerto y pones a otro Claro, claro Bueno, está bien Yo no lo tengo más ninguno, ¿eh? Ese sprint nunca se pone mal a suya, cabrón Para mí, ahí lo pongo Eso le da puntos ¿Ya? ¿Por qué pelea? No, 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 es que, amigo Literalmente, Ari está jugando un torneo de tutti-frutti Para mí, tanque no sería un lugar donde escondería un cadáver Tumba tampoco No, así en una tumba tiene más sentido ¿Cómo no? En un tanque creo que sí A ver, explica en qué contexto esconderías un cadáver en un tanque Estás en la guerra A lo mejor y mataste a un militar Es verdad, ahí va, ahí va, ahí va Ok, ok, tiene sentido Las tres son lógicas Las tres son lógicas Ok, va, va, va Ok, ok Regalo de cumpleaños Tomates de granja Trompos de colores Trompo Tarántulas No, no, no ¿Por qué es universal? No sabe la palabra trompo ¿Por qué? A mí me gustan los trompo Me gusta cuando quidan Tu ausencia Tronarme los dedos Tomaré droga este día Tu ausencia Tu ausencia Sí, tu ausencia es mal No, pero no, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, una cosa muy distinta Porque si la palabra fuera H Y pusiera hola Tu ausencia Igual, igual Igual le escucha O sea, ni siquiera lleva acento Ni siquiera lleva acento, eh El tú es para mostrar Es raro porque es una cosa Que pienso Está bien, está bien Y arranca con tú Tronarme los dedos Tomaré droga este día Tu mamá Todo Tu mamá Todo No puedes pensar en todo No puedes pensar en todo Sí Sí Se va a ser específica Se va a ser específica Yo se lo dejo a todo Yo se lo dejo ¿Estás de mi abuela? ¿Alguien puede pensar en carrer? ¿Alguien puede pensar en carrer lo que puso? Yo se lo dejo a todo Es que son tontos No está mal, es mal, Dios mío No, no, no Sí, sí, sí Es buenísimo, es buenísimo La única ventaja es que mientras cabo se me va a parar la tija Me funaron por Ey, la penúltima persona nos puso X a todos arriba Porque es que en todo está bien Pensad en todo Pinche Rivers, güey Pero es que no Pero Rivers, yo no te puse la X Me puse la X, que cagaste, hija de puta Ya no voy a jugar, güey Ya no voy a, eso les juro No, yo todo lo dejo Yo todo lo dejo Es que están siendo muy malos Bueno, está bien, dale Quítalo Por favor, está bien Quítalo Yo lo tomo a todo Bueno, quítalo, quítalo Quítalo, quítalo Quítalo, quítalo Yo el que no tomo es tu ausencia de tu mamá Pero bueno, sigamos ¿Por qué? Ah, se defiende porque son parejitas Y pusieron los dos a la misma mierda Pero no está bien Igual, te voy a quitar a tuya entonces Tú fuiste el único que no me la quitaste Ya está ¿What? Me funaron por tonto ¡Ya te la quité! Me funaron por tirar basura en la calle Me funaron por tomar droga en Streep sin invitar Me funaron por tomar mucho en directo Me funaron por tomar malas decisiones Me funaron por tocarle el culo a mi perro en directo Muy bien, muy bien Carreteamos Te amo, carreteamos Bésame Te quiero Taladro la obra Bien Muy bien Perdí mi tornillo Bien Perdí mi to No Perdí mi to Perdí mi tarta Bien Mi termostato Bien Bien ¿Cómo pierdes tu termostato? Yo no soy drogadicto Se lo presté a mi mamá que tenía fiebre Ok, está bien Tomo el col Está bien Tres porros fume hoy está raro Nah, está bien, está bien Fume tres porros ¿Cómo crees que lo ponga, pelotudo? Escucha, escucha A ver, escupo y odio Si tomas tomo y tomo Si tomas tomo y tomo Tenés que tomar tres Sí, está bien, está bien ¿What? Tres porros fume hoy ¿Y qué? ¿Qué pasa? A ver Trabajar ¿Y qué? Trabajar, torturar a mi hermano ¿Qué pasa, Juan Marriso? Gilipollos Bien, bien Ya nosotros están bien, ready ¿Por qué torturarías a tu hermano Por un millón de dólares? Un millón de dólares Pero dice ¿Qué harías por un millón de dólares? Torturar a mi hermano No lo puedo creer Trabajar está bien Para ganar Para ganar Sí, sí, está bien, está bien River no tiene hermano Ya, ya Muy bien, carnet Solo de trabajarte la sabe Sí, 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 sí Gracias Yo me sé la de poner basta Cuando está todo bien ¿Qué hiciste la letra? Es I o S L I o L I Í, 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 Í Í, Í, Í Í, Í, Í Ay Í, 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 Í Híjole No sé No, qué asco Este sí No ¡Ay, no! What the fuck El olor yodo no existe Y carne lo puso Entonces hay mal Hay trampa Hay trampa Hay trampa Hay trampa Bueno Pará, pará Paren, parén, parén Pará A diferencia Pará Es tu primera Es tu primera A diferencia de Eri Voy a aceptar mi error Lo riguada Lo riguada O sea Pensé que había visto mal Pará, pará Está al revés Un poquito de ilencio No pasa nada No pasa nada Eh, vale Pará, pará Amigo Ari está revivida Bolero No Igual Si se equivocan No le pueden decir nada Tranca amigo Es la primera vez que te equivocás No te vamos a poner multa en esta Gracias Pero vos te equivocaste Cuatro veces seguida Hija de puta Cuatro veces seguida Cuatro veces seguida Pusiste basta Y tenías mal todo Cuatro veces seguida A ver Cuatro veces seguida Animal Iguana 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 Nombre Iván Bujaje Ignacio Ignacio Irelia Igor ¿Dónde esconderías? Iván Bujaje no es un nombre Iván sí Es un nombre y un apellido Bueno, yo quise poner el apellido Eso no resta punto No importa No me quites eso Es un nombre Está mal No es un nombre Es un nombre y un apellido Quítamelo Es un nombre y un apellido Quítamelo Te tacho el tuyo Pero es un nombre y un apellido Está mal Es un nombre y un apellido Está mal amigo Está mal Está mal Está mal Está mal Tachenlo Pero no me tachen el mío Me sigue siendo un nombre No, es nombre y apellido Cuando pedís un nombre Dan un nombre Bueno, di un nombre Y un apellido Eso no resta puntos Quítalo No, pero está mal Es erróneo Siempre hacen lo mismo Boludo Siempre hacen lo mismo De tu mexicano ¿Dónde esconderías un cadáver? Iglesia Iglesia Bien Isla desierta Bien Internet No, pusimos lo mismo Boludo Ok No, recién Regalo de cumpleaños Ay, boluda Imanes enormes Sí Ok Iguana Sí Internet ¿Por qué? No tiene por qué Es muy puto pobre Ok Cuéntanla No Sí, sí, sí Está bien Inventario Eso es de Oh, bueno ¿Se puede regalar Internet en el cumpleaños? Porque sí Porque es muy puto pobre Claro que sí No, no mames No tanqueo No tanqueo Es cualquier mamá No tanqueo Yo tampoco tanqueo No, no, no No te puedo decir No, no se puede regalar Eh, pero está bien, está bien Aunque no tanqueo Pendejo, está bien Hijo de puta Le decí como si el Internet Fuera algo raro Y vos pusiste imanes enormes Decime a una persona Que le regalaste imanes enormes La concha de tu madre Eso, pendejo Destacha la mierda Tiene más sentido el Internet Que los imanes enormes Eres un imbécil Estúpido Inventario de conter no funciona Es buenísimo Que me tacha Ari Que me tacha Ari Gameplay, boludo Que me tacha Gameplay Y nunca regaló Sacate el gameplay del nombre Y dejate Ari Nada más Por favor Pendejito Puedes regalar Cajas Pero no puedes regalar Todo un inventario Sí, puedes regalar Todo un inventario Si puedes regalarlo Si puedes regalarlo Todo, eh De hecho, sí puedes A ver Cosas que pienso Mientras cago AriPlays Ok Invitar a mis amigos A casa Ok Imagen y me vuelvo cagando Ok Ilustrar en mi cuaderno Ok Pero cómo piensas Todos los días Ok Mira, paso Dale, dale, dale Decile Él te tiene que dar contexto Él te tiene que dar contexto O sea Ok Piensas Mientras cagas en Ilustrar en mi cuaderno No Pienso que voy a ilustrar En mi cuaderno Mmm Vale Claro Está bien Me funaron por Por favor Sáquenme de ese clip Invertir en NFTs Igualar a mis amigos En puntos del Fortnite Imbécil No te van a funar por eso No Si era un torneo Sí Igualar la puntación De Sprint En el basta Invitar a Sprint A jugar Ir en dirección Contraria En la avenida Muy bien Ok Está bien Está bien ¿Por qué la dos amiguitas Me tiran a mi man? Perdi Imbén Perdi Imbén No me lo taches No me lo taches No se nota que es hombre Perdi Imbén Perdi mi imaginación Por tanta droga Ok Yo no cabré Mi Imbén Mi Imbén Imbén Perdi mi Imbén Está bien Está bien Imbén No cabrén Yo no soy drogadicto Pero Y pediré unos cuantos Porritos a mis amigos Vale Ok Me gusta Me gusta ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Una cura de qué? Está raro ese Está raro ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué lo harías por un millón? O sea, no lo harías gratis Porque me chupan huevos A ver el tiempo que me lleva Que me paguen Es verdad Es verdad Tiene razón Confirmar Muy bien Confirmo 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 Va pues Confirmo 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 Tengo humanidad Pero me tengo que ganar la vida Confirmo 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 Ok Eh Uy Puta madre Puta madre Puta madre Verga Una palabra No Puta madre No No me dejaron acabar Color Jamaica Es un color Es un color Es un color Es un color Chéquenlo Chéquenlo Googleenlo 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 No No es un color No es un color Eh No es un color Solamente tal color De la bandera de Jamaica No es un color No es un color Jamais Está bien Está bien Traté de engañarlos Y me siento mal con ello Pido perdón Jajaja Jajaja Color jazmín Joder Sí, claro Jazmín creo que sí es un color Sí, existe, existe No, va con seta 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 Shade es un color Es un verde ¿Color jade? Shade Es un verde Shade ¿Cómo que Shade? Shade 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 Sí es un color Se dice Shade Animals Jaguar Jirafa Jaguar Jaguar Jirafa Muy bien amigos Muy bien Mucha variedad Julián Julián Juan Javier Jorge Muy bien Jorge Grande Ari Gameplay ¿Dónde esconderías un cadáver? Junto a su Junto Raro ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es un lugar No es un lugar Pará Ari Ari No porque estén casados Tenés que defenderlo en todo Puede defenderse solo Por favor Ajá Raro ¿Eh? Hola tú porque no seas amigo de sprint Tienes que defenderlo en todo No me defiendes nada Hijo de puta No me defiendes una vez ¡No me defiendes una vez! ¡No me defiendes de mierda! ¡No me defiendes de los cojones! ¡Dejate pelear! ¡Hijos de puta! ¡Gordos! A ver ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Junto a su coche cuenta? Yo diría que sí Sí, sí Está raro Está bien Está bien Ok Está bien Juntada de primos No queda ¿Cómo que no? ¿Cómo no? Si con mi primo tengo confianza Exactamente En una juntada de primos ¿Cómo va a ser una juntada? ¡En juntada! ¡Pero una juntada! Venlo a buscar a la juntada Pues no 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 Nunca tuvieron una juntada de primos Yo con una juntada de primos Me junto a comer Y ahí escondería el cadáver con mis primos O sea ¿Pero dónde es? En la juntada de mis primos ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Pero dónde está la juntada? En la casa de mi abuela En donde sea Es en la juntada de mis primos Pero boludo Pero pará boludo Es en la juntada de primos Es como decir En mi cumpleaños Lo contería O sea no Por eso Es como si dijeras ¿Dónde lo escondiste? En mi cumpleaños Bueno Entonces junto a su coche Tampoco cuenta la concha de tu madre No es un lugar Tampoco cuenta Pero bueno Si juntada de primos No cuenta junto a su coche Tampoco Porque no está Que también cuente Que también cuente Ya vas Que divertido Que divertido Tiene que contar una Para que cuente la otra Si no está mal Porque es lo mismo Es el contexto Es lo mismo A ver No es un lugar Sprint Me dejaste explicarte Déjame explicarte No La juntada de primos Es un suceso Junto a su coche Si es un lugar ¿Entiendes pendeja? Mi verga dura Ni en pedo Ni en pedo Ok Por ejemplo Junto a su coche No está especificando Un lugar No está especificando Un lugar No está especificando Un lugar Y jaula para monos Bien Jaula para monos Tampoco es un lugar Claro que sí Pendejo Si 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 está bien Si está bien No entendieron No entendieron No entendieron La juntada de primos Amigo Es como una juntada Bueno te conté La juntada de primos No lo entiendes boludo Yo no te la taché Pero si te defiendo Me van a decir que Roger Pero boludo Pero no es tan mal No es tan mal Juntada de primos Tranquilo Roger No pasa nada No pasa nada Mirá Mirá Te doy el contexto Mato a alguien Escuchá Te doy el contexto Mato a alguien Me dicen Tenemos que esconderlo Ok Lo voy a esconder En la juntada de primos Que tengo hoy a la tarde Si Si Como que no Como que no Hasta cumpleaños Y bueno Y cuál es el problema Es lo mismo Está bien Cuál es el problema Ya te doy el contexto Y todo Ok Para mí no es Pero si dejas de gritar Te la pongo Ahí está sprint Ya está ¿Eh? ¿Cómo? Qué suicada ¿Qué? No Sí, Aria Vos te estamos dejando Jugar como quieras Hace como una oreja De puta A ver Continuemos Para mi puta Espera Está bien boludo Quitomates Quitomates Juegos de mesa Juguetes de niños ¿Por qué quitomates Está mal? ¿Por qué no puede Rejate Jabalí Y Por favor Le damos una Vale Cosas que pienso Mientras cago Juntarme más con amigos Jugar al Fortnite Jugaré El basta de sprint Calármela más al rato Jabalís cogiendo River estás bien Ah, River Jugar al LOL Pero para, para Permiso No es jabalís Es jabalíes Está mal Sí, sí, sí Te va a quitar Tu puta juntada De primos Pero yo no tuve La juntada de primos Yo no tuve La juntada de primos Me funaron por Jugar juegos piratas Jugar a Tachenlo Jodido pobre Joder Joder con enfermedades terminales Joder con enfermedades terminales Perdí mi jugo de naranja en la barra Junta de trabajo Jaula de pájaros Jarra Está bien Sí Bien Está bien Está bien No soy drogadicto Pero Ok, yo no pude Yo no pude Así que El mío que haciéndolo No, no Nadie hace eso en su vida Amigo Amigo Tú querías poner Juntada de primos Tiene mucho más sentido Que lo que Dame el contexto A ver ¿Por qué no, Ari? Ya te lo expliqué Pedazo de hija de puta No la fumo Porque no la consumo Pero me la viento encima Y juego con ella No, porque lo tuyo No tiene ningún tipo de sentido Lo mío tiene más sentido Porque me junto con mis primos A enterrar el cadáver de mierda Ninguno de los dos Tiene razón Ok Cerra el orto J ¿Cómo? Nadie me acabo de regalar Una suscripción a Sprint Gracias A ver ¿Qué harías por un millón de dólares? ¿Ja? ¿Táchenlo? ¿Juzgar al presidente? ¿Cómo que? Sí Porque O sea Es peligroso juzgar al presidente Ok La verdad Tienes razón Tienes razón Tienes razón Vale, vale, vale Tristemente Tienes razón En Latinoamérica Y jalarme en la calle Jalarme en la calle Está bien, está bien Está bien De verdad Tiene súper sentido Lo que puse Pero bueno Juntada de primos Juntada de primos Tiene sentido ¿Ustedes por qué no vivían en Argentina? ¿Cómo se escribe fucsia? Cállate Concha Virga I am I am Concha ¡Por primera vez lo hice yo! ¡Por primera vez lo hice yo! ¡No! ¡A la verga! Se ve, se ve Grande, Juan Guarnizo ¡No! Foca, pendijo Color, fucsia, fucsia, fucsia Todos, animal, foca, tachemfo ¡No! Y nombre, Federico, Fiorella Felipe, Filiberto, Fernando y Fernanda Todos bien Muy bien, muy bien, muy bien A ver, ¿dónde esconderías un cadáver? ¿Quién lo lee? Farmacia Fuente Fuente, bien Florería de la esquina, bien Ferrari, bien Fosa de mi barrio, bien ¡Ay! ¡Cuántas personas! ¡Vamos con la joya de la rica! ¡Y chico, pendejo! ¿Porros? Está bien Focos LED de colores Ferrari, flores Todas bien Ferrari, flores Muy bien, amigos ¡Wow! ¡Bien, bien, bien! ¡No peleemos! ¡Bravo! Falacias ajenas Me trascago Falacias ajenas, sí Ok Felipe es un culero y le apesta la cola Bien Está bien, está bien Fumar un porro más al rato Ok Bien Funar a mis amigos ¿Por qué ponerías a tus amigos? ¿Quién? Yo, te juro que yo iba Te juro que Con mi propio culo Con mi propia fija Con mi propia fija Está bien Es un pensamiento abstracto Sí, sí, sí Es un pensamiento abstracto Sí Joder, sí Fuear mi propio culo Con mi propia fija Muy bien, carré Muy bien, carré ¿Está válido o no? Por Feo Ok Funar a Juan Guarnizo Ok Feo Ok Formarme un porro en directo Falsificar billetes Bien, todas bien Ok, ok Bien, amigos Oye, creo que es la partida más normal que hemos tenido Excepto por lo de apoyar mi propio culo Sí, sí, sí Por fin, por fin Dale Feo con acento Es la letra más normal que nos ha tocado Perdí mi Fe Felino Florero Felino Florero Farol del carro Farol del carro Fe Bien No sé de lo que he dicho, pero ¿Eh? Perdón, dile, dile, dile No, no, dile tú ¿Por qué no pusiste fumo dos porros al día directamente? Yo no soy dragadicto, pero fácil fumo dos porros al día Claro, como fácil Fumaría un porro Fumo a veces Fumaría cositas cada tanto Ok Ok ¿Qué harías un millón? ¿Por qué? Por un millón Foschar y fumar en todo Gratis, carré Eh, fino, 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 fino Fino, fino, fino Follar con lo bueno y lo bueno Esta estuvo bien, ¿eh? Juan en este puso Foschar y fumar Fumar en todo, hijo de puta Que padre lo solicito mucho Por esta ronda sana Ah, la virga Ay Eh Ay, va a poner algo muy malo Bro Madre mía Ok, ok Gris Color guindo Es guinda, es guinda Es guinda, tonta No, no Carre Es guinda Está aquí en Google Búscalo Para la turma Guinda, guinda color Está bien Búscalo, es guinda Ok Animal Gato, gato, gallina, ganso, gato, gato Bien Nombre Bien Germán, Garfield, Gustavo, Gerardo Germán, Gerardo Muy bien Ok ¿Dónde esconderías un cadáver? Garaje Góndola Gallinero Góndola de Ciudad de México Guantera Góndola de Supermercados Clausturados La mía fue la mejor Es una góndola Sí que es góndola Es como un barquito Ah, ok, ok Pero góndola de Supermercados No No, góndola es la Donde se ponen las cosas Del super La bodega ¿Bodega tal vez? No, no, no Viste donde están las papas Los estantes Donde están las cosas Claro Ah, ok, ok Ok, ok, ok El cumpleaños Gotas para los ojos No me regalas nunca nada, Juan Gato, Inglades Gamer Pass Es Game No, es Game Pass Es Game Pass Es Game Pass Es Game Pass Ari Gameplays Por el cual, Ari Gameplays Gato, goma de borrar Muy bien, amigos Cosas que pienso mientras cago Ganar dinero Gatos Galicia es muy bonito Está bien, está bien Está bien, está muy bien Goles de pío Pero femenino o masculino Goles de pío Mascunil Femenino Ahorita más fácil ¿Cómo te funa por goloso, Juan? Puede ser muy goloso Está bien, está bien Sí, porque tal vez digan cosas golosas en el stream y lo funen A la madre Spring, no entiendo nada de tu frase Garpar por caguita a los pibes Garpar es como pagarle poca isla Garpar es pagar Claro, pagarle poca plata a los chabones Ganar un partido del Basta Ah, una partida del Basta Nunca pasó Ni por qué Verde Gritarle a Spring Sí, ya pasó, ya pasó Pasaría Ganar Si vives gritando Hasta yo te funearía Sí, sí Pues sí, ya me dieron a funarme, tontito Perdí mi go Tachado Mi G Perdí mi G Mi gato, boludo Por qué no puse guante Mi gato también Oigan, guau Qué padre que a los dos se les ocurrió Perdi mi G A Spring y Spring Ey, ey, ey Ojo Yo me dejo el G Y explico por qué Mi G es Mi gramo de porro Exactamente Yo me lo dejo Tu punto G Tu ano, tu ano No, no, no Acá le decimos Acá le decimos Ellos, déjense de mamar Acá No, 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 no Acá le decimos Un G O G Al gramo Ponele lo que sea Perdiste el punto G Spring Déjate de mamadas Quítalo Yo no soy drogadicto Pero Pero Gozo de Gozo de Gozo de alegría Grabaría Grabaría a mis amigos Que sí son Verga, cuidado A la verga Y luego me iría Mi juntada de primos Ah, te esconderé un cuerpo ¿Qué harías por un millón? Ok ¿Qué harías por un millón? Ok, Ariguel ¿Estás descansando? Ok, ok Manos en el aire Todo el mundo Ok, oigan River ¿Podrías por mano? No te preocupes Porque grabaría una porno Por favor Torturaría Torturaría No la mataría Gestionar el país ¿Cómo gestionarías el país? Eh, Alfonso Martínez Sí, señor Vamos No quede el último Grande Alfonso Alfonso Capo, Alfonso Bravo, Alfonso Bien, Ari Sin trampa no ganás Alfonso Yo ya estaba festejando Tienes que he ganado Tota madre Alfonso Ay, es muy buena Oigan, oigan Si quieren echar un Un quick flash Yo no, mi amor Yo ya me voy No, yo no Yo me retiro Yo me retiro A verga, bueno Chegamos a nuestra madre Un Ewing Games Hacemos Hacemos un disclaimer De que No nos peleemos de verdad Y que los niños de TikTok No nos dejan decir cosas Sí, porfa, porfa Porque Yo me peleé re en serio No, yo ya me peleé La concha de su madre Yo me peleé en serio Ok, ok No nos peleamos Pero obviamente Ari Gameplay no acepta perder Y todos lo sabemos Acá en la competencia Sabias palabras Sabias palabras Pero juntada El primo Estaba de la verga Ok Estaba bien Solamente que No sos de Argentina Y nunca lo vas a entender Porque tampoco tenés primos Se nota Ok, vaya ya Bueno, de pedo Todos somos amigos Nos llevamos así Unos más que otros Unos más que otros No se enojen Todo está bien Y luego Próximamente Nos volveremos a juntar Y seguir haciendo La misma mamada Ok Listo Gracias Bueno ¿Alguien quiere jugar algo? Es broma Bueno Bueno Bueno, perdonen Yo voy a quedarme aún Pero ¿Por qué se me desconectó otra vez? No, te lo me caes bien ¿Alguien más? Yo me voy Yo me voy Yo me voy Si jugamos Los quiero Chao Un beso para todos Adiós Juan, Rivers, Carver Adiós Adiós Rivers juguemos Juguemos más bien Mañana Warzone Mañana Warzone Mañana Warzone Hola Jalo Hola Hola Adiós Mamamamamama Mamamamama Mamamela Pumz 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 Yo Yo El rap de Juan Guarnizo Me dicen que soy el streamer más petiso Pero no saben que yo el pito No me lo piso Si ¿Por qué lo tengo chiquito metido para dentro? Para dentro Ajá Siento mi ombligo Por dentro Ey Yeah Hola Me había ido El cordón umbilical Se me cortó cuando tenía dos meses Yeah Yo Wow Yo Tu codón dominical Te caracteriza Dime bebé Juan Guarnizo Juan Guarnizo Juan Guarnizo te lo explico de manera sabia Yo no gané Listo, muy bien amigos Pues nada, espero que hayan tenido un buen día Que les haya gustado el directo Nos vemos mañana tempranito Para el capítulo del Dios de Todo Recuerden que el capítulo es a las 2 de la tarde Nos vemos mañana a la 1 Mañana recuerden que va a haber Dios de Todo Party Animals Y a lo mejor GTA, vale Pero seguro, seguro Dios de Todo y Party Animals Así que mañana es día perro Nos vemos a la 1 de la tarde